Oye, escucho cariño Oye, escucho cariño Oye, escucho cariño Oye 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 ¿Cómo dice? ¡oh, oh, oh! ¡oh, oh, oh! ¡pabla y la encanta! ¡Gracias! 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 Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, saber contigo una noche de la boca Al pasar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, saber contigo una noche de la boca Dos de mi bandera bonita Oh ¡Suscríbete!